Los ciclos biogeoquímicos Laura Quiroz Mayorga Ariella Jiménez Corrales ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? Son fenómenos naturales que ocurren de manera constante y cíclica para mantener la vida. Son procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas. La energía del Sol es la que hace funcionar los ciclos. ¿Cuáles son estos ciclos? Agua Nitrógeno Oxígeno Azufre Carbono Fósforo 1. Ciclo del agua El agua de la Tierra que constituye la hidrósfera se distribuye en tres reservorios principales, los océanos, los continentes y la atmósfera, entre los cuales existe una circulación continua. Etapa del ciclo del agua Evaporación El agua se convierte en vapor de agua. Condensación Se forman nubes del vapor de agua. Precipitación El agua regresa a la Tierra. Transpiración El agua es absorbida por las plantas y luego liberada como vapor de agua. Ciclo del oxígeno La reserva fundamental de oxígeno utilizable por los seres vivos está en la atmósfera. El ciclo del oxígeno es la cadena de reacciones y procesos que describen la circulación del oxígeno en la biosfera terrestre. Este ciclo está estrechamente vinculado al del carbono. Las plantas asimilan el carbono por medio de la fotosíntesis y da lugar a la devolución del oxígeno a la atmósfera. Otra parte del ciclo del oxígeno es su conversión en ozono. Ciclo del carbono El carbono es un componente esencial para los vegetales y animales. También interviene en la fotosíntesis bajo la forma de dióxido de carbono. Este ciclo lo podemos dividir en dos. Ciclo geológico Se obtiene por medio de erupciones volcánicas. Es el ciclo largo ya que este proceso puede durar miles de años para que se produzca el carbono. Ciclo biológico Las plantas absorben el dióxido de carbono, luego los animales se alimentan de ellas y el carbono pasa a formar parte de su organismo. Que luego lo devuelven a la atmósfera de distintas maneras. Ciclo del nitrógeno Las plantas verdes absorben el nitrógeno bajo la forma de nitratos del suelo. Los animales toman este nitrógeno que, con la muerte y descomposición ocasionada por las bacterias se desprende amoníaco. Después es transformado en nitritos y finalmente en nitratos. Este ciclo consta de las siguientes etapas. 1. Fijación Consiste en la conversión del nitrógeno gaseoso, en amoníaco. 2. Nitrificación Oxidación del amoníaco a nitrito y este se transforma en nitrato. 3. Asimilación Las plantas por medio de las raíces toman el amonio y el nitrato e incorporan el nitrógeno en proteínas, ácidos nucleicos y clorofila. 4. Amonificación Es la conversión de compuestos nitrogenados orgánicos en amoníaco. 5. Desnitrificación Proceso que realizan algunas bacterias ante la ausencia de oxígeno, degrada nitratos, liberando nitrógeno a la atmósfera. Ciclo del azufre El azufre se encuentra prácticamente en todas las proteínas, es un elemento esencial para los seres vivos. La descomposición de la materia orgánica produce ácido sulfídrico, devolviendo azufre a la atmósfera. Llega a la tierra con las lluvias en forma de sulfato y sulfito. Los vegetales lo incorporan a través de las raíces, ciclo del fósforo. Parte del fósforo incorporado a los peces es extraído por aves marinas que lo llevan de nuevo a la tierra por medio del guano. El fósforo está presente en pequeñas cantidades en las plantas. Es captado por las raíces de las plantas y luego por los consumidores. Luego vuelven a la tierra. El lavado de la tierra hace llegar el fósforo a los océanos y mares.